Bueno, vamos a continuar. Rebeca Soto y Jorge Hernández, que nos acompañan el día de hoy, y les agradezco mucho que hayan aceptado esta invitación. Son estudiantes de diseño gráfico de la USEM. Ellos realizaron un cortometraje cuyo título es Desaparecidos, y de eso vamos a platicar el día de hoy. Además se presenta el próximo 15 de diciembre aquí en León. Bienvenidos, Jorge. Rebeca, gracias por estar aquí. Gracias por invitarnos. Pues el título es muy sugerente. ¿Ese es lo que se refiere al tema de los desaparecidos en Guanajuato? No, de hecho lo presentamos como proyecto escolar. La idea surgió entre nuestros compañeros. Un día en clase lo empezamos a planear, a sacar las ideas. Entonces es la historia de unos amigos. ¿Es ficción? Sí, es ficción. Sí, es ficción entre ficción y terror. Y la historia se trata de unos amigos que van a festejar la entrada de Lucas a una escuela de cine. Y ahí se empieza a desarrollar toda la historia. Bueno, no adelantemos trama para que lo vayan a ver. ¿Cuándo lo realizaron esto? ¿En cuánto tiempo? ¿Cómo fue? Nos aventamos, yo creo que como unos tres meses, 33 y 4 meses de grabación, obviamente la producción. ¿Tenían ya experiencia cinematográfica o fue su primera experiencia? No, no, no. De hecho fue la primera vez que... Bueno, ya era la segunda vez que se presentó un proyecto así, de cortometraje. Aunque ustedes estudian diseño gráfico y no cine, de todas maneras les llama la atención esto. Sí, de hecho bien es parte de la carrera, es como esta parte de la producción audiovisual. Entonces, sí es como... Sí fue pesado, para que te diga que no, sí fue muy muy pesado, pero te deja como esas experiencias muy muy gratificantes. Entonces, conoces a las personas como realmente son, a nuestros compañeros. Nosotros somos dos compañeros que tenemos poco de conocerlos a ellos y como que conocimos esa parte, ¿no? Esa parte de... realmente la que no das a entender, ¿no? La que no das a mostrar al inicio, ¿no? Nos conocimos estresados, enojados, felices, contentos, o sea... Tristes. Tristes, sí, de hecho... ¿Y quiénes fueron los actores? ¿También compañeros de ustedes? Sí, sí. ¿A ellos te refieres con esto de que los conociste más? Sí, sí, sí. ¿Cómo es? ¿Y cuántos actores son? Somos ocho. O sea, ocho aparecen, tú también actúas. Sí. ¿Y quién dirige? Un compañero que se llama Eber, él es nuestro director, nuestro editor, él es mi compañero desde... Tú actúas también, Rebeca. Sí. De hecho, todo el grupo tenía que actuar, era como que dividirnos los roles. Y lo presentaron como trabajo escolar, pero ahora aparte quieren que tenga otro... ¿Otra difusión? Sí. ¿Así fue? Sí. ¿Y cómo les fue? ¿Los aprobaron? Sí, claro. Sí, claro. ¿Les gustó a sus maestros? Sí. Hemos tenido muy buena respuesta después de que se produjo el tráiler. Tuvimos muy buena respuesta. Fue... No trajeron el tráiler. Ahí está, ahí está, ahí está. Parte de lo que está volviendo. ¿Dónde filmaron? ¿Qué locaciones? Este, el rancho, bueno, es un rancho, es este, de este lado de Prevención. Y... Aquí en León. Sí, aquí en León. Este, estamos en un bar también de aquí de León, se presenta en un bar de aquí de León. Este, también nos prestaron sus locaciones. ¿En Zona Piotonal? ¿En Zona Piotonal? Sí. Muy bien. Y 15 minutos dices, para ser corto es bastante tiempo, ¿no? Sí. Bueno, ¿y qué equipo técnico? ¿De qué pudieron echar mano? Cámaras, todo esto, las que ustedes tenían o si hicieron el equipo más profesional. Sí, yo soy un compañero, dos compañeros de la universidad que nos estuvieron apoyando demasiado. Este, nos facilitaron cámaras, micrófonos, este, toda esta parte de... Que nos faltaba a nosotros, de cuestión de equipo, ellos nos ayudaron muchísimo. ¿Efectos especiales tienen? Sí. Digo, son los que ustedes son expertos, ¿no? Eso es parte de nuestro productor, fue nuestro director, es el que está editando, entonces... Editor. Sí, tiene muchos roles. Muchos roles. Entonces, sí, tenemos como... ¿Y el guión? Eso lo desarrollamos entre todos. Eso fue como... Tipo taller. Sí, sí, desarrollamos el guión entre todos. Este, teníamos que desarrollar nuestros personajes. Después de los personajes, este, cada quien desarrolló más, más los personajes, personaje que nos tocaba a cada quien. Entonces, sí fue, digo, sí fue un trabajo muy, muy completo y más porque lo estamos haciendo entre los ocho. Bueno, somos siete. Trabajar colectivamente es complicado, ¿no? Sí. Bastante. Afortunadamente nos han acompañado profesores que también van a salir en el film. Sí. Son tres. No, son cuatro, ¿verdad? Cuatro. Cuatro de la misma carrera y una maestra de diseño de moda. ¿Dónde lo van a exhibir este 15 de diciembre? Este lo vamos a presentar en un bar que se llama Los Frasquitos, que es más ubicado por showroom. Es a un lado. Ahí nos prestaron, de hecho, ahí fue donde nos prestaron las locaciones para donde se abre la... Bueno, donde es el inicio del cortometrario. Bueno, pues van a ir todos sus compañeros de la universidad, ¿no? Sí. ¿Qué tanto cupo hay? De hecho, llevamos respuesta de 160 personas. Si caben ahí. Sí, sí, sí caben. Va a ser toda una fiesta. Esperemos. Esperemos que sí. Y luego, ¿qué suerte piensan que debe correr este cortometraje de desaparecidos? ¿Van a ir con él a festivales? Pues tenemos el plan de meterlo a concursar. Nada más que no hemos encontrado como la parte... O sea, los parámetros que se necesitan para meter el cortometraje. Pero sí queremos meterlo a concursar. Pues el género es terror. Terror. Sí. Que está muy de moda entre los chábulos. Terror psicológico. Sí, es como terror psicológico. Un thriller. Como un tipo plujo de bré. Más o menos como ese tipo. Bueno, pues ya estaremos viendo qué suerte corre, que ojalá sea muy, muy buena. Y por lo pronto, el 15 de diciembre, en el bar, repíteme el nombre. Los frasquitos. Los frasquitos. ¿A qué hora? Vamos a empezar. La alfombra roja va a estar a las 8 y media. Y ya como por ahí de las 9 y 15, 9 y 20, vamos a empezar a proyectar el cortometraje. Bueno, cada quien paga su consumo. Sí. Es importante decirlo. Muchas gracias, Rebeca. Jorge, ¿algo que quieran agregar más? ¿Seguirán por este camino de hacer o fue nomás un experimento? Pues fue como proyecto escolar. Pero si nos interesa. Sí tenemos el plan. De hecho, estábamos platicando con nuestro director y estábamos viendo si hacíamos una serie. Una serie para YouTube. Pero todavía estábamos como en planeación. Si la hacen, nos vienen a compartir la información. Sí, claro, claro. Mucho gusto. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Bueno, yo voy a continuar. Tenemos estos enlaces telefónicos con los protagonistas de la jornada de ayer. Gracias. 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 Gracias.